Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba y aquí abajo va llover Ahí va llover Si hay llueve aquí no hay campas Los colitos metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Dete un bestalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llego a tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos profavela Pregate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecita, un coco loco, un coco loco, un barretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecita, un coco loco, un barretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba aquí abajo Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba aquí abajo Ay, yo, ay, yo, el Loco Dale guancha Dale guancha Ay, qué rico Ok, ok Valuma, baby Mad Music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Valuma, baby, 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 baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba aquí abajo Ay, yo, baby Ay, yo, baby Si hay llueva aquí no hay campas Su colito me tío en la trampa Yo te nato a secar la garganta Date un vestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Puegate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo voy Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, yo voy Ay, yo voy Dale guancha, oh, 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 Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más pepe, 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 baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Y te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay-oh-eh Ay-oh-ay-oh-eh Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay-oh-eh Ay-oh-ay-oh-eh Eh-eh-eh Dale guancho Ok Dale guancho Ay, ay-oh-ay Ué-eh-eh Dale guancho Ok, ok Valuma, baby Mad Music One Second Nosotros somos Game Changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Valuma, baby, baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desesperado Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Adiós, 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 adiós Ya, llueve aquí no escampa Esos colitos metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Déjame esta lista de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Su cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, baby, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, baby, ay, baby No, oh, oh, oh Dale guancha Ok Dale guancha Ay, qué rico Nosotros somos game changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, bebé Ay, bebé, ay, bebé Si hay llueve, aquí no hay campas Mi colito metieron la trampa Y yo te nato a secar la garganta Déjame esta lista de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego a tu santa Su cumpleaños, pero sóprame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que este ritmo lo bailamos, flufa, vela Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oye Ay, oye, ay, oye Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oye Ay, 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 no, 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 eh, eh, dale, Juanjo, oh, oh, eh, eh, dale, mamá, oh, eh, ay, qué rico, oh, eh, 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 ok, 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 malumas, baby, mad music, once again, nosotros somos game changers, ok, Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más Pepe, baby Pepe, baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Ya, llueve que no escampa Esos colitos metieron la trampa Y te nato a secar la garganta Date un mescalita de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Su cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Donde tú, mi amor, se lo entrego de una vez Eh, eh, dale guancha Oh, ok Eh, 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 dale guancha Oh, eh, eh, ay, que rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, baby Ya, llueve aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Date un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Es tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que te rimos, lo bailamos, profa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby No, oh, oh, oh Eh, eh, dale guancha Oh, oh, okay Eh, 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 dale guancha Oh, oh, don Juan, oh Ay, qué rico Eh, eh, eh Ok, ok Aluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Grrr Aluma, baby, baby Baby, baby Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, baby Ya, llueve aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Y te nato a secar la garganta Dete un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, que abajo va a llover A llover, a llover Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, que abajo va a llover A llover, a llover No, uh, 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 uh Eh, eh, dale guancha, oh, uh, 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 uc Da 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 Q Okay, okay, ja Valuma baby Mad music Once again Nosotros somos Game Changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más Pepe, baby, Pepe, baby Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Ya, llueve aquí no hay campa Esos colitos metieron la trampa Y te nato a secar la garganta Date un mescalita de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Esto cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flofa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho a un lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho a un lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby No, oh, oh, oh Eh, eh, dale, Pancho Oh, 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 ok Eh, 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 dale, mamá Oh, don't want, oh, don't want Eh, eh, ay, qué rico Eh, 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 don't want Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay bebe Ay bebe, ay bebe Ya llueve aquí no hay campas, esos colitos metieron la trampa Yo tené hasta secar la garganta Yo me está lista de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Esto cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos, flujo a vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo voy Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo voy No, oh, oh Eh, eh, dale mancha Oh, 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 ok Eh, 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 dale guancha Oh, oh, oh Ey, ey, ay, que rico Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, ahí va Ya llueva y aquí no hay campas Mi colito metieron la trampa Y te nato a secar la garganta Da ti un besalito, de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños pero soprame la vela A ti te gusta cuando te canto a cappela Mucho sudor, mucho alcohol y poca sella Es que el terreno lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oé Ay, oé, ay, oé Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oé Ay, oé, ay, oé No, oh, 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 oh Nosotros somos Game Changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más Pepe, 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 Pepe Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, ve Ay, ve, ay, ve Ya, llueve, aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Y yo te nato a secar la garganta De aquí un bestalito, de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Es tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby No, oh, oh, oh Eh, eh, dale guancha Oh, 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 oh Eh, 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 dale guancha Oh, 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 oh Eh, eh, ay, ay, qué rico Eh, 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 da Ok, ok Maluma baby Bad music, once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más baby baby, baby baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Si hay llueve aquí no hay campas Su colito me tira una trampa Yo te nato a secar la garganta De aquí un bestalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Su cumpleaños pero soplame la vela Aquí te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos profavela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va a llover No, oh Eh, eh Dale guancha Oh, 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 ok Eh, eh, eh Dale guancha Oh, 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 oh Ay, qué rico Eh, eh, eh Dale guancha Ok, ok Maluma, baby Bad music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo Le cambiamos el juego Arr Maluma, baby Baby, baby Me traje enamorado sin saber su nombre Cual será la magia que su cuerpo esconde Será que si le tiro de pronto responde Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya llueve, aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Y antes no te acercan la garganta Date un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby Que llegó tu santa Es tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que te rimos, lo bailamos, flofa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oe Ay, oe, ay, oe Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oe Ay, oe, ay, oe No, oe, oe Eh, eh, dale guancha Oh, oe, oe Ok, eh, eh, eh Dale guancha Oh, oe Don, guan, guan Eh, eh, ay, que rico Eh, eh, eh Don, guan, no Ok, ok, ja Voluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos Game Changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Aloma, baby, baby Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Si hay llueve aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Yo te meto a secar la garganta Date un bestalito de su mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llego en tu santa Es tu cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos, flow favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, ahí va Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ayúdame Ayúdame, ayúdame No-ohé Dale guancha Oh-ohé Ok-eh-eh-eh, dale guión Ay, qué rico Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, baby Ya, llueve aquí no hay campas Esos colitos me tiraron la trampa Y yo te nato a secar la garganta Date un mescalita de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flow, favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, 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 ay Donde tú me quisieras Donde tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, 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 no, oh Eh, eh, dale mancha Oh, 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 ok, eh, 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 dale mama, oh, don't want one, eh, eh, ay, que rico, eh, 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 don't want one, ok, ok, Valuma, baby, Mad Music, Once Again, nosotros somos Game Changers, ok, no hacemos lo mismo, le cambiamos el juego, brrr, Valuma, baby, 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 Me trae enamorado sin saber su nombre, cuál será la magia que su cuerpo esconde, será que si le tiro de pronto responde, decirle la verdad no me hace menos hombre, el no tenerte desespera, Y las ganas que tengo ya no se esperan, abre la puerta, estoy afuera Something in my body tells me, that I have to stop loving ya, cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you leave me in the past, there's no forgiveness, I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me, that I have to stop loving ya, cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you leave me in the past, there's no forgiveness, I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, y tú sabes, hey, there's no way, no Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, bebé Ay, bebé, ay, bebé Ya llueve, aquí no hay campas Mis colitos metieron la trampa Y hasta en hasta secar la garganta De aquí un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que este ritmo lo bailamos, flufa, vela Pruégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oe Ay, oe, ay, oe Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oe Ay, oe, ay, oe Ven,ete loco Ya no eh, eeh, dale guancho Ooh, okay Eh, 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 dale guanxas Oh, don't do one Ey, 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 ay, que rico Eh, eh, ee Don't do one Okay, okay ונה baby Madd music One second Nosotros somos Game Changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más Pepe, 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 Pepe Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Ya, llueve aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Date un bestalito de eso, mami, ¿qué te encanta? Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que en este ritmo lo bailamos, flufa, ¿verdad? Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo ve Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, yo ve Ay, yo ve, yo ve No, no, no Eh, eh, dale guancha Oh, ok Eh, 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 dale guancha Oh, don't go, don't go Eh, eh, ay, qué rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma baby 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 Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba y aquí abajo, baby Ahí va, baby Si hay llueve aquí no hay campas Mi colito me tiene una trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mescalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llegó tu santa Tu cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca selas Es que en este ritmo lo bailamos flufavela Pregate un poco, que esto es ahoco Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahoco Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Fui un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo ve Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo ve Loco Dale guancha Dale guancha Oh, Don Juan, Juan Ay, 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 que rico Eh, 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 Don Juan Okay, okay Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, okay Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Arr Maluma, baby, baby Baby, baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desesperado Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, ay Ay, 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 ay Ya, llueve aquí no hay campas Su colito me tiró en la trampa Y el tenato seca en la garganta De un vestalito de su mami que te encanta Móntate al treneo baby que llegó tu santa Su cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca sela Es que en terreno lo bailamos, flujo a vela A ti te gusta a capela A ti te gusta a capela Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.